Un hombre disciplinado, directo para hablar, con la experticia y la educación necesaria, con el conocimiento del día a día. Él es el doctor Edgar Varela Barrios. Desde el pasado 20 de noviembre del 2015, fue elegido como rector de la universidad pública más importante del suroccidente colombiano, la Universidad del Valle. Eso sí, no estaba en sus planes postularse. Bueno, es algo que nunca se me pasó por la cabeza. Nunca pensé que fuera a ser rector de la universidad. Sí quise hacer carrera académica desde que estudié filosofía. Como es apenas natural, uno de mis propósitos era ser profesor universitario, ni siquiera en esta universidad, pero digamos que se dio la manera como me vinculé a la facultad de administración, enseñar administración pública, luego temas de política pública y desde esa perspectiva fui ingresando a nuestra institución. Por supuesto, para mí es un orgullo que todos mis hermanos se hayan egresado a esta universidad y ser rector, que repito, no era algo que tenía entre mis planes. Desde 1992, es profesor titular de la Universidad del Valle, ocupando a lo largo de estos más de 25 años diversos cargos y liderando proyectos e investigaciones. Bueno, ya realmente yo tuve dos elementos que precedieron el que fuera rector. Uno que, por designación de mi antecesor, Iván Ramos, fui durante más de cinco años vicerector administrativo, precisamente cuando regresaba de Canadá de hacer el doctorado en administración, y un poco fue pasar de la teoría a la práctica, ¿no? De enseñar y estudiar management a ejercer la dirección administrativa de la universidad. Y esa es una escuela muy importante, ¿no? Yo creo que alguien que es rector y no ha ocupado cargos como decano, vicerector, o ha dirigido proyectos académicos importantes, no tiene la suficiente experiencia y conocimiento que hay que tener sobre la universidad. Y el segundo factor ya en el Instituto de Prospectiva es que durante los últimos años yo he estado involucrado en la política pública de educación superior. Sobre eso he estudiado, escrito, asesorado, participé en varias consultorías, tuve la ocasión de conocer la situación de la educación superior, no solo colombiana, sino latinoamericana. Y finalmente me dejé convencer de amigos míos, de colegas, que consideraron que yo podía hacerle un aporte a la universidad, y me presenté como candidato, aun cuando, les repito, nunca lo había tenido como parte de mi proyecto de vida. La apuesta que yo mismo me hice y que le presenté al Consejo Superior es una apuesta de continuar siendo una de las mejores universidades, no solo colombianas, sino latinoamericanas, seguir en la senda de la excelencia, colocarnos retos adicionales en calidad, en investigación, buscar mejorar incluso la formación de los estudiantes del pregrado, fortalecer el sistema de regionalización. Y para responder a su pregunta, yo diría que el reto más difícil que tiene una universidad pública es mover su propia fuerza interna. A veces la universidad está muy encerrada en sí misma, se vuelve muy autosuficiente o autocomplaciente, cree que está en una situación excepcionalmente buena, hay que salir de la zona de confort, por así decirlo, y plantearse retos porque tenemos que compararnos y medirnos con otras instituciones. Uno cuando lo haga bien, a veces hay otros que lo hacen mucho mejor que uno, y tener como referentes a las dos grandes universidades colombianas para que la universidad siga siendo parte de ese trío, o ese triángulo de oro como algunos le denominan de la educación superior. Tiene claro que en este nuevo reto trabajará de la mano con todo el equipo profesoral y administrativo, con los estudiantes que son la columna vertebral, para seguir dejando en alto el nombre de la universidad, no solo en el país, sino internacionalmente. Solo no puede hacer nada, se requiere liderazgo, trabajo en equipo, un buen grupo de coequiperos que tengo, secretario general, vicerectores, jefe de planeación, directores de regionalización, etcétera, un consejo académico que yo creo que en general siempre es bastante proactivo, y por supuesto el respaldo que siempre ha estado presente, con evaluación frente a los resultados del Consejo Superior Universitario. Entonces en ese sentido siento que ya me conocen mucho más, y que saben que tengo una posición ética, que soy una persona directa, probablemente no esté muy acostumbrado a que él sea tan directo como lo soy yo, pero pues es parte de la personalidad que cada cual tiene. Pese a sus múltiples ocupaciones, saca tiempo a veces para jugar tenis, leer que ella es un hábito diario entre viajes, espera de reuniones y demás. Está casado y es el padre de dos hijos. El oficio de ser recto es un oficio de muchas horas al día, y prácticamente todos los días de la semana. Digamos que desde el punto de vista de mi familia, trato de que el domingo y los festivos sean sagrados, con mi esposa, con mis padres, con mi hijo pequeño, con mi hija más grande, trato de que eso se preserve. A veces hay que romperlo porque hay situaciones que se presentan de improviso, y también trato de que en las noches pasadas cierta hora haya tiempo familiar. Yo creo que hay que saber combinar el tiempo de trabajo, que son jornadas muy largas, de 11, 12, 13 horas diarias prácticamente ininterrumpidas, para tener también tiempo de familia. Bueno, para los inibayunos, decirles que estén orgullosos de su universidad. Yo estoy haciendo un gran esfuerzo por enderezar ciertas cosas que no venían funcionando bien, sabiendo que tenemos una gran fortaleza, que tenemos una enorme credibilidad, una gran respetabilidad por parte de los vallecaucanos y del país. Somos y seguimos siendo una gran universidad, y tenemos que estar a la altura de la imagen que la sociedad tiene de nosotros. Y a la gente que no es universitaria, decirles que la universidad, bajo mi orientación, está intentando salir del enclaustramiento, está buscando tener un papel mucho más activo en los temas sociales, en la paz, en los temas del desarrollo regional. No solamente una universidad del siglo XXI es una universidad que forma profesionales o que hace investigación, sino que también contribuye con soluciones, con intervenciones sociales, con acompañamiento a los grandes procesos sociales. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina